Muy bien, seguimos en tu programa Universo Turístico, recuerda que todos los sábados 11 de la mañana y la repetición domingos 8 de la mañana en www.radioyucatánfm.com Este es un programa de turismo, de cultura, de música, de temas, de interés Y igual comentarles en cuestión de tips turísticos, hay unas notas turísticas muy interesantes Dice, se calcula que el próximo año la capital de Yucatán ofrecerá más de 10.065 habitaciones En 249 centros de hospedaje de calidad turística, según Aref Karam Expósitos, director de desarrollo urbano Esto es en cuestión de turismo aquí en Mérida, Yucatán Bien, seguimos con nuestro invitado, lo cual me da mucho gusto Ya estuvimos hablando un poco de cómo él llega a lo que es este instrumento llamado GOM Que ya explicaba que es un círculo con un plato bastante amplio, grande En el cual hay muchos beneficios para la salud Estuve leyendo en el blog que tiene el maestro Har Harí Él es el director de la escuela Adi Naad en el arte de tocar Su preparación fue en la India, mayormente que estuvo varios años, desde el año 2003 Varios años estuvo viajando entre lo que era México, pero bueno, ahí fue su preparación Y dice, todo es vibración, todo es frecuencia, un concepto básico para entender nuestra propia naturaleza Y por ende, la naturaleza de la creación Dice, nuestro grado de creación se rige por parámetros vibratorios ¿Cuál es la vibración a emitir? Lo que quieras Estamos en un universo de libre albedrío, como siempre, ¿verdad? Libre albedrío Pero pues en cuestión, hablando de todos los beneficios que nos puede traer el GOM Pero también está con nosotros Charipani, que me da mucho gusto que esté aquí en la cabina Ella es representante de la casa Amrit, centro de yoga y cultural Que está en la colonia García Gineres, aquí en Mérida, Yucatán Y pues me da mucho gusto que esté, porque también quiero que nos platico un poco de los beneficios Ella ya ha probado lo que es los beneficios del GOM, de esos sonidos Y también que nos vaya a explicarlo El maestro Jari, que nos explique todos los beneficios que nos puede traer el estar con el GOM ¿Cuánto dura la sesión? No sé Bueno, los beneficios del GOM son increíbles Son increíbles Y muchísimos, ¿no? Muchísimos, ayuda a equilibrar tu material desde el cerebro Ayuda a fortalecer la obra, equilibrar los chakras Ayuda a encontrarte porque sus tonos fuertes, sus tonos graves, sus tonos agudos te confrontan Y ayudan a encontrar un momento en ti, la paz, la calma Y darte cuenta realmente que tienes tú Y hay una parte de la terapia, o en el baño de GOM también, que se llama la desmaterialización consciente Que es un estado como de Shunya Shunya quiere decir el vacío El estado de silencio en ti Donde tú puedes estar Escuchando Todo Estás y no estás Es un momento de vacío Pero de completa armonía en tu interior Es como Amalgamándote en cada celular Y en cada parte de tu ser Es una regeneración celular Lo que produce el GOM Es un masaje a nivel celular Porque no entra por tus oídos Entra por cada polo de tu ser Es bien interesante Bueno, yo les puedo platicar En mi caso me hicieron una invitación hace como tres meses Y así quisiera comentarle a las personas que nos escuchan y nos ven Que me hicieron una terapia GOM Se me invitó por el Centro Cultural y de Yoga Casa Ambrit Y entonces una persona Y creo que es su alumno Sí, 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 fantástico Fantástico, él es de Guadalajara Sí Exactamente, entonces también viaja por toda la República de México Y cuando estuvo en Mérida Se comunican conmigo los de Casa Ambrit Ambrit Flores Directamente me dice Me encantaría que vengas y experimentes lo que es el GOM Bueno, pues entonces estás así acostado De manera horizontal Y esta persona tiene el GOM Que está así como de ese tamaño Es un plato Más o menos como grande Y él va emitiendo esos sonidos Él sabe como cada parte de tu campo magnético De tu aura De tus células Como cometa el maestro Har Harí Pero sí se siente algo totalmente diferente Solo estás Él que sabe manejar el GOM Obviamente este instrumento El GOM Y tú como persona Pero más ahí Vas sintiendo Esa experiencia tan espectacular O sea, cuando terminas Tienes que quedarte No sé Unos minutos Uno o dos minutos Ahí acostado Para que ya como que Regreses en ti de nuevo ¿No? Sí, volver Volver a la realidad Aunque a veces no te da ganas Porque te sientes Tanta fascinación Tanta sensación Y tanta gloria dentro de ti Que es fantástico Quieres seguir, ¿verdad? Yo quiero seguir ¿No es cierto? Chari Chari, platícanos Yo ya comenté Mi experiencia Bueno Yo tuve mi primera experiencia Con el maestro GOM Como parte de la formación Del diplomado Del Kundalini Yoga Como instructora Pero fue así como Una pizquita apenas Llega la invitación Del maestro A través de De las redes sociales De venir a la ciudad de Mérida Pues a dar Este conocimiento Y esta formación En el arte de tocar el rumbo Y pues no lo pensamos mucho La maestra Ambris y yo Para decir que sí Eso fue el año pasado Y pues el maestro llegó Por primera vez En el mes de mayo De este año Para dar A conocer Ya Pues más ampliamente Este maestro Y desde Ahora dicen que Desde el primer toque Del maestro Claro Pues Sentí Esa conexión Y Pues dije Yo de aquí soy Claro Sí, definitivamente Se dio la oportunidad Del diplomado Para Comenzar ya A tocar el rumbo En forma Pues ya Más formal Y pues Toda esta semana Desde viernes Pasado Estamos en esa Formación La maestra Ambris Y otras personitas Que vinieron de otros Estados De la república A Mérida A Mérida A Aquí con el maestro A A esa formación Como Terapeutas De sonido Que interesante Y la verdad Es algo Indescriptible Tú ya lo viviste Hay que vivirlo Entonces Próximamente Pues ya Casa Ambris Va a tener Su Go Para Seguir expandiendo Y dar a conocer Todos estos beneficios Como dice el maestro A nivel celular Es increíble Es increíble Todos los beneficios De De Esta De esta Terapia De sonido Terapia De sonido Llamado Con eso Me quieres Decir O quieres decir A la audiencia Que Es de casa Ambris Ya tendría Un gong Ya tendría Una persona Que sepa manejar Los movimientos Por supuesto Van a estar Ambris Que Están capacitados Para Poder Entregar Lo que son Baños De gong Sí Lo ofrece De Lo van a ofrecer Lo van a ofrecer Lo van a poder ofrecer Tanto A nivel de toda La república Y bueno Aquí en toda América Claro En todo Yucatán En general Van a estar En el estado Van a estar En parques Van a estar En fundaciones Van a estar En colegios Se va a expandir Este sonido Con estas Tremendas maestras Seguro que sí No Bien interesante Porque entonces Las personas Que no se escuchan Pueden Hacer Sus reservaciones En su momento Y Pueden Ir También En la Casa Hambre Y Tomar Este Como le dicen Este Banyo Bunk Esta terapia De sonidos Y ver Todos los Beneficios ¿Cuál es El contacto Chani? Bueno Estamos A través De la página Facebook Casa Hambre Directamente Al centro De yoga Casa Hambre Estamos Ubicados En la calle 33 B Número 572 E Entre 8 Y 10 De la Colonia García Inés Teléfono 99 99 94 93 26 Y a través De la página Facebook Hay mucha Información Muy Muy Valiosa Muy amplia Acerca De lo que es La terapia De sonido Bunk Próximamente Ya lo decretamos Claro Tener el maestro Bunk En casa Hambre Genial Y pues Ya está grabado Este video Sí, sí, sí Está grabado Ya En su momento Lo haremos saber Para ya comenzar Con toda esta Terapia Con esta Expansión De Maestro Bunk No Muy interesante Ya están los contactos Tanto Facebook Tanto celular Pues Yo sé Que van a ser Muchas reservaciones Porque vale Mucho la pena Todo lo que ya estuvimos Explicando Desde el primer bloque Del programa Ahorita estamos En el segundo bloque De Universo Turístico Pero La gente Siento que va a ser Muy interesante Ya platiqué Mi testimonio Chari También ya platica Que Lo que sientes Más ahí De Más ahí De una relajación Porque cuando En el momento De que tú Estás relajado Pues por supuesto Que te sientes bien Funcionas bien Tu sistema nervioso Está tranquilo Entonces Pues tus pensamientos Ya están más alineados Son muchas cosas Que pasan Es impresionante La alineación La conexión La expansión La expansión El estado Que te deja Después de un baño De gong Quedas vibrando En el universo Quedas conectado Con tu ser Por eso La invitación A que se acerquen A casa A que vayan Y prueben Esta gran terapia Es increíble Los beneficios De gong Cualquier cosa Se quedaría corta Lo importante Es que lo puedan Participar Presencial De este De esta gran terapia En casa hambre Ustedes pueden ir a participar Y de hecho Van a ver Hay este Van a ver Dos eventos Estoy invitado A uno Donde va a durar Personas de dos horas Y media Que va a ser Entre semana Y este Y ahí Pues va a haber Una plática Unas posturas De yoga Y también van a Se va a experimentar El gong Si Si Así vamos a estar haciendo Lo que es Activando Tus Centros de Poder Activando Tus Centros de Poder Es un taller Que es de alineación De los chakras Los centros de energía Del cuerpo Eso es uno Y al día siguiente Vamos a estar haciendo Lo que es Abundancia y prosperidad Abrirte la abundancia Conectarte con la abundancia Saber que tú eres Un ser próspero Que eres un ser divino Y que el flujo divino Está dentro de ti Que no hay limitaciones Así que los esperamos Excelente Pues me dio muchísimo gusto De que Que hayan estado Aquí No sé si quiere agregar algo El maestro No bueno Cualquier cosa Tengo la fanpage Adinat Escuela Adinat O si no www.adinatgon.org Que es la página web O en facebook Pueden encontrar también Lo que es Adinat Escuela Haznos un like Y con gusto También atendremos Cualquier sugerencia Cualquier inquietud Que ustedes quieran Saludos y bendiciones Bien Chari Pues invitar A todos los radioescuchas A que se acerquen A Casa Amri Personalmente O a través De la página facebook Y ahí van a encontrar Mucha información Acerca de Kundalini Yoga Que es Todos los beneficios Para el equilibrio De la mente El cuerpo El alma Próximamente 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 Exactamente Y ahí hay mucha información También están las clases muestra De Kundalini Yoga Acérquense Conozcan Para Seguir expandiendo Pues su ser Su alma Bien Muchas gracias Luis y todos Por esta invitación Y pues A todos los radioescuchas Pues la invitación Que está acá Presenta Muy bien Acá tienen el espacio Abierto Para todo lo que sea Este tema De interés En pro de la salud Del bienestar De la humanidad Aquí siempre habrá Ese espacio Saben que cuentan con ello Nosotros seguimos En el programa Universo Turístico Aquí en Radio Yucatán FM.com Yo soy tu amigo Luis Veita Y continuamos Gracias 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 por ver el video.